En nuestro informe especial pasamos revista a las principales capturas ocurridas durante el gobierno de Ollanta Humala. Los empresarios Martín Belagún de Lozio o Rodolfo Arellana, el terrorista Artemio, el presidente regional de Ancash, César Álvarez, el acusado por narcotráfico, Gerald Oropesa o el líder de la banda Barrio King, Jerson Galvez Calle, alias Caracol, fueron puestos tras las rejas en los cinco años que pasaron. Conozcamos los entretelones y las consecuencias de estas detenciones. La captura de Gerald Oropesa en el exclusivo balneario ecuatoriano de Salinas coronó un largo trabajo de investigación de la Policía Nacional. Su detención en septiembre del 2015 significó poner tras las rejas a quien se sindica como uno de los más importantes cabecillas del narcotráfico en el Perú. Al advertir que la presencia de personal policial trató de refugiarse en aquella farmacia donde ustedes acaban de ver. El largo tiempo que demandó la captura de Oropesa hizo que a inicios de este año la policía anuncie un programa de recompensas de hasta 500 mil soles para quien brinda información que facilite la captura de los personajes más buscados. Encabezaba la lista Gerson Galvez Calle, alias Caracol, acusado de enviar a asesinar a Wilbur Castillo y de controlar la salida de cargamentos de cocaína al extranjero a través del puerto de Callao. Mes y medio después fue detenido en un centro comercial de Medellín, en Colombia. Un poco antes, Carlos Zulca Cruz y Juan Fidel Berríos, amigos de Gerald Oropesa, fueron capturados gracias al programa de Recompensas. Analizando el tema de recompensas en terrorismo, por ejemplo, que había sido muy eficaz, conversando con la policía, sugerimos esto. Ha sido un éxito, van 10 capturas en tres meses. También en enero de este año se ubicó en una casa de San Borja a Renzo Espinosa Brisolessi, alias Rencito, y otras ocho personas entreía su padre y hermano. Según la policía, Rencito era otro de los criminales que manejaba el negocio de la droga en el Callao y quien hacía negocios con Oropesa. Otra organización desarticulada fue la que encabezó el empresario Rodolfo Orellana. El primero en caer fue su socio Benedicto Jiménez, recordado como uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán. Orellana, acusado de lavado de activos, fue capturado en Colombia a fines de 2014. Se dice que amasó una fortuna de más de 100 millones de dólares. Soy un perseguido político, señor. No sea gracioso, de verdad. Soy un perseguido de los políticos de mi país. En este gobierno también fue común la captura de políticos ligados a actos de corrupción. Uno de ellos fue el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, quien arrastró a su joven esposa, Catiusca del Castillo. Según la fiscalía, Torres, detenido en octubre de 2014, obtuvo hasta 20 millones de soles, producto de actividades ilícitas como el lavado de activos. Eh, es rico. Hay un dinero. ¿Dónde está la caja fuerte? Llévanos donde está la caja fuerte. Lo que llama la atención es la larga lista de exgobernadores regionales detenidos por corrupción. Después de nueve meses huyendo de la justicia, Wilfredo Escorima, exgobernador regional de Ayacucho, fue capturado en Lima. También fueron detenidos Cleber Meléndez, exgobernador de Pasco, y César Álvarez, exgobernador de Ancash, acusado de más del asesinato de Ezequiel Nolasco. Por Dios, que esto no se da justicia. Yo no tengo nada que ver con atentados. Aunque no estuvo prófugo, Gregorio Santos también fue puesto tras las rejas. El último en caer fue el exgobernador regional de Tumbes, Gerardo Viñas, capturado en Ecuador en junio pasado. Hay que destacar que muchas de estas capturas fueron posibles gracias al trabajo del grupo Orión de la Herandro. El mensaje es, así salgas del país, ¿tú crees que la delincuencia no tiene frontera? Bueno, la policía tampoco tiene frontera. Porque, por ejemplo, la captura de caracol en Colombia. Los colombianos no sabían ni quién era caracol, ni qué cara tenía. Nosotros desde acá les dimos la información, inclusive, en qué caso estaba. Pero si una captura tuvo repercusión durante este gobierno, ninguna, como la de Martín Belagón de Lozio, ex amigo del presidente de la República, Ollantumala, y de la primera dama, Nadine Heredia. Su amistad en el pasado con la pareja presidencial, sus vínculos con César Álvarez y sus negocios con la empresa Antalsis ocuparon la agenda política, debido a la supuesta protección del gobierno que habría tenido para fugar a Bolivia, donde trató de obtener asilo. Y en una cárcel en Perú lo más probable es que me maten. Decían, cuando venga Belagón de Lozio, una semana se cae el gobierno con todo lo que va a hablar. Esta ya tiene meses encerrado. Resultados distintos hubo en la lucha contra el terrorismo. En febrero de 2012 se capturó al camarada Artemio en el Alto Guayaga. Sin embargo, aún hay pistas de Víctor Quispe Palomino a cabecilla de Sendero Luminoso en el Brahe, por quien se ofrece dos millones de dólares. Gracias.